¡Wow! ¡Bebés Triceratops! ¡Bebés! Sí, encontré esos huevos con mi máquina del tiempo. Estaban allí tumbados, en el pasado, sin padres que los cuidaran. ¡Morphle! ¡Transfórmate en un Triceratops! Los dinosaurios ya no existen, pero con esta especial máquina del tiempo podemos encontrar diferentes dinosaurios de millones de años atrás y transportarlos directamente a nuestros días para que podamos estudiarlos. Pero no necesitamos este aquí ahora. Vamos a enviarlo a casa. ¡Oh, no! ¡Profesor Rashid! ¡Oh, no! ¡Mila! ¡Usa la máquina del tiempo para regresarme a nuestro tiempo! ¡Trataré! ¡Sí! ¡Genial! ¡Ahora transportame! ¡Oh, no! ¡Intenta de nuevo! ¡Oh, no! ¡Intenta de nuevo! ¡Ay, no! ¡Rompió la máquina del tiempo! ¡Ahora no podemos regresar a los dinosaurios a su tiempo! ¡Mila! ¡Morphle y tú tienen que ir a buscar a mi amiga, la profesora Tsong! ¡Ella es científica también! ¡Y puede arreglar la máquina del tiempo! ¡De acuerdo! ¡Cuidado, Morphle! ¡Eso es un T-Rex! ¡T-Rex no comer bebés! ¡Vamos, Morphle! ¡Tenemos que encontrar a la profesora Tsong! ¡Vamos, Morphle! ¡Por aquí! Los dinosaurios están caminando por toda la ciudad ¡Cuidado, Morphle! ¡Es el T-Rex! ¡T-Rex no comer bebés! ¡Aquí es donde vive la profesora Tsong! ¡Profesora Tsong! ¿Mila? ¿Morphle? ¿Qué está pasando? ¡Por favor, ayúdenos a reparar esta máquina del tiempo! ¡Necesitamos transportar al T-Rex a su época! ¡Oh, no! ¡El T-Rex se está acercando! ¡Muy bien! ¡Todo listo! ¡Rápido, Morphle! ¡Transpórtalo! ¡Arreglaron la máquina del tiempo! ¡Ahora enviamos a los otros dinosaurios también! ¡Ahora enviamos a los otros dinosaurios también! Muchas gracias por salvarme, Mila y Morphle Hablé sobre esto con la profesora Tsong Y tal vez sea mejor enviar a los bebés Triceratops a su tiempo también Pero dijo que los huevos no tenían una mamá o un papá que los protegiera Bueno, sí, pero... ¡Morphle no envía bebés a casa! Pero no podemos quedarnos los Morphle Mamá y papá solo me permiten una mascota Y ya te tengo a ti No te preocupes, Morphle Sé cómo podemos encontrar un buen hogar para ellos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.